Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo ¿Qué hay en mi estuche? Estuche, lapicera, como lo llaméis, sé que se llama de diferente manera en muchos sitios aquí al menos en España o como yo lo he llamado toda mi vida es estuche como ya sabéis yo ya no voy a la universidad porque ya he terminado la carrera solo me falta el proyecto final pero de por sí no tengo ya clases en la universidad entonces este estuche yo lo llevo al trabajo porque sí, la que es morra de los plumones o fan de los plumones, bolis, lápices, papelería y todo, lo es siempre y básicamente es un estuche bastante sencillito pero en el que llevo un montón de cosas no es el único que tengo ni mucho menos, los voy variando un poco pero el interior casi siempre suele ser el mismo la diferencia de los estuches que llevaba en la universidad respecto a los que llevo ahora al trabajo es que los de ahora casi todos son relativamente finitos porque así los puedo meter en el bolso y no me ocupan tanto además a este le he puesto este llaverito pues para agarrarlo con mucha más facilidad y bueno sin más cháchara vamos a ver que tengo aquí aunque muchas cosas ya se ven por el hecho de que sea transparente ok vamos a empezar por esto que tengo por aquí fuera que es un llavero que me regalaron por mi cumpleaños que pone soy muy coqueta de la marca Petrita Parker y es así un llavero antiestrés perfecto para llevar conmigo os voy a enseñar todo lo que tengo aquí dentro aunque siendo un estuche transparente pues se ve un poquito el estuche en sí es de Mr. Wonderful y como veis tiene gaticornios por todas partes me encanta porque así localizo muy bien lo que quiero súper rápido me he traído por aquí papel para hacer swatches de algunas cositas así que vamos a empezar ok lo primero que sale es un Paper Mate Enjoy de 0.7 de color morado los tengo de varios colores y me encanta o sea me encanta como escriben y los utilizo sobre todo para hacer la mayor parte del texto que tenga que escribir en cualquier momento son de gel y ya os digo que lo tengo en negro, en rosa, en azul turquesa y en morado evidentemente me encantan, también tengo por aquí varios crayolas super tips, en este caso llevo uno azul y uno lila para que veáis un poquito como pintan, yo como sabéis no sé hacer lettering pero igualmente los utilizo para subrayar, para hacer títulos y un montón de cosas más por aquí tengo el boli al juego con el estuche que me lo regalaron también para mi cumpleaños y este pinta azul normal, o sea como un boli cualquiera sinceramente sabéis que me gustan más los bolis que pintan en negro pero este me encanta y va a juego, o sea lo tengo que llevar sí o sí conmigo por aquí llevo un USB, a ver que se me sale todo tengo por aquí un USB que es ultra mega necesario en el trabajo para pasarnos archivos, para imprimirlos, para lo que sea siempre conmigo y también morado a juego en el estuche, o sea aquí la loca siempre a juego por aquí tengo algo que siempre me preguntáis por ello y es esta pinza de Kirby lo conseguí en Japón cuando fuimos el año pasado a Tokio en una de estas máquinas de bolas y me encanta por eso porque es como una pincita y me vale para sujetar papeles, para sujetar la página en fin, para sujetar la página del cuaderno en el que voy y todo eso, así que siempre yo conmigo también y para la misma función tengo algunos clips con pomponcito encima, que estos los compré en Aliexpress y también llevo unos cuantos, por aquí llevo también unos mini posits marcadores de papel que los despegué de algún lado y aquí están, estos me los compré en Japón en un pack de varios por aquí tengo una cinta adhesiva de la marca Milán, se baja por aquí y pues tú pones tu adhesivo y lo vuelves a cerrar es más fácil que llevar un pegamento normal y ocupa muy poquito, parece un corrector pero no lo es aquí veis, glue tape, es ahí la trampa también por aquí llevo un Carmex, que es básicamente un bálsamo labial porque es que yo tengo los labios ultra resecos así que siempre está bien llevarlo, o sea llevo uno en mi estuche desde que voy al instituto para que os hagáis una idea, siempre vienen conmigo más, tengo por aquí Might Liners, que como veis también va a juego con todo lo que llevo y llevo uno color menta y uno color violeta como veis los colores son diferentes a los Crayola Super Tips pero más o menos son como de las mismas gamas y estos también los utilizo pues para subrayar, para hacer títulos y esas cosas bueno aquí vamos a lo que utilizo más para escribir, lo primero es el Paper Mate in Joy como el morado pero en negro, este es el que más utilizo, tengo un montón, he gastado varios y me encanta porque este para escribir mucho rato es comodísimo también por aquí tengo un Muji, en este caso es azul porque este justamente está nuevo, pero os enseño como pinta estaba esperando que me llegaran los de color negro pero hubo muchísimos problemas en Amazon no me llegaron y bueno, este pinta azul oscuro y también lo utilizo pues para escribir mucho texto y luego por aquí tengo este de la marca Kosch Llámalo X, a ver si enfoca la camarita ahí está, que es básicamente una imitación de los Muji me encanta como pintan pero se gastan enseguida o sea, he gastado de estos ya como 4 o 5, me encantan y seguimos ya con lo último tengo una regla transparente que compré en un pack de estos que te venían mini grapadora esas cosas que al final no valen de mucho y me quedé con la regla transparente porque el resto no sé ni dónde está por aquí tengo varias muestras de washi tapes enrolladas en estas etiquetas de papel craft me vienen muy bien pues para hacer separaciones, para decorar un poquito y demás no las uso tanto porque en el trabajo pues tampoco es tan importante decorar y demás pero me gusta en mi agenda si tengo una reunión pues marcarla con un color llamativo para enterarme de que está ahí y también llevo marcadores normales y corrientes de toda la vida para marcar la agenda, para marcar días clave, para saber dónde estoy también en los libros y demás siempre los llevo conmigo terminamos por aquí con algunos post-its tengo estos moraditos chiquitines luego tengo estos mini post-its estilo Pantone que son de AliExpress cogí unos pocos y estos de aquí que parecen una carpeta también como veis en las gamas azules y moradas y por último ya para terminar todo el estuche ya no queda nada más llevo esta lima de uñas de la marca Better como veis yo tengo las uñas naturales y evidentemente se parten, se astillan y todo lo demás y en algún momento si me engancho o lo que sea limo rapidito para que no se me partan las uñas no penséis que estoy ahí en la oficina en plan ay me voy a hacer la manicura, no, no solo lo llevo por si se me astilla una uña si me engancho, es más que nada para que no se me rompan las uñas y siempre llevo una conmigo también las llevo por todas partes en el bolso y en todo así que eso es todo lo que llevo en mi estuchito ya os digo que me encanta que sea transparente porque veo dónde está cada cosa en todo momento y bueno voy a volver a meterlo todo dentro dadme un segundito así que bueno eso es todo lo que tengo en mi estuche espero que os haya parecido interesante a mí estos vídeos me encantan o sea igual que hay en mi bolso, que hay en mi mochila que hay en mi bolso del trabajo esos vídeos me flipan y de estuches más porque es papelería y me entra el ansia por todas partes igual echáis de menos que lleve tombows que lleve muchas más cosas de caligrafía pero yo no hago lettering y esas cosas los tombows los tengo aquí en el estudio pues para practicar y para hacer diferentes cosas en el diario creativo y demás pero como tal al trabajo no los llevo porque es que no los utilizaría y además son súper largos y me ocuparían mucho espacio aquí llevo cosas que literal utilizo prácticamente todos los días en el trabajo bueno cuando podía ir al trabajo de forma habitual y no ahora en la oficina en sí sí que uso todo lo que tengo aquí ya sea para mi agenda para las notas que tomo para las cosas que tengo que redactar y demás esto es indispensable y evidentemente a mis compis cuando les falta un boli es como toma mi boli pero luego me lo devuelves es broma pero sí que me gusta llevar varios porque andamos siempre de aquí para allá que si te dejan un boli que si tengo que apuntar esto que si trae un post-it que si una nota que si no sé qué así que esto para mí es indispensable así que bueno en vista de que el haul anterior de papelería tuvo muchísima acogida os encantó sois unos ansiosos como yo tanto del anime, del manga como de la papelería cosa que a mí me congratula y me encanta lo que hizo que me animara a añadir más cositas de la parte art como veis en mis cabeceras así en todo es anime, manga y arte por todo mi trabajo y mis estudios y demás esa parte no es tan grande en el canal ni hago tantas cosas antes hacía más de DIYs y un montón de cosas pero ahora mismo pues no lo cuadraba mucho lo que sí que he visto es que os han gustado todos los temas de papelería de posis de cosas kawaii achuchables y monísimas así que de vez en cuando iré añadiendo algunas porque a mí me encanta yo soy una ansiosa o sea no es como que lo esfuerzo no, no a mí me flipa así que sí de vez en cuando una vez al mes o lo que sea pues ya iré trayendo cositas de papelería y también cuando me vaya llegando o sea no os penséis aquí que compro papelería como una loca todos los meses a veces sí pero no siempre y bueno eso ha sido todo por este vídeo si os ha gustado no olvidéis darme un like y si todos os creéis que no lo habéis hecho y nos vemos muy perfecto en un nuevo vídeo ¡Miii!